Trabajo final del curso Procedimientos básicos en el manejo de laboratorios de micropropagación Integrantes del CTP La Suiza Gerardo Barbosa, Mario Romero y Carlos G Selección del tema para trabajo final Al iniciar el curso de procedimientos básicos en el manejo de laboratorios de micropropagación Muchos nos sorprendimos que en la primera clase le dieran especial atención a las escobas, a los paños, a los productos de limpieza en general Y que la primera tarea fuera realizar el inventario del laboratorio institucional Y, sí, mira que tenían razón La falta de nombramiento de un profesional en el área El cese de actividades por motivo de la pandemia y las situaciones particulares de cada institución Dieron como resultado enormes focos de contaminantes Equipo e insumos deteriorándose Equipo nuevo aún empaquetado Desperdiciando recursos de producción Y aprendizajes enormes Nace entonces la gran interrogante ¿Qué práctica final será más conveniente realizar? Recordamos la primera clase que recibimos y aquel dicho que reza Hasta el viaje más largo comienza por el primer paso Analizando las situaciones particulares de nuestra institución Decidimos realizar una práctica que ayude a proponer en condiciones el laboratorio Y atrevernos a utilizar los equipos con los que contamos Por tanto, seleccionamos el tema de limpieza y mantenimiento del equipo de laboratorio institucional ¡Gracias! 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 Como parte del proceso de mantenimiento Nos dimos a la tarea de limpiar todo el laboratorio Con las superficies, el piso, calibrando los equipos Desde el proceso de mantenimiento de nuestro laboratorio Se encuentra también lo que es la calificación de este artímetro En este momento, como los equipos no han estado deslupados durante el tiempo Se procederá entonces a calificar el artímetro Para eso se utilizan los poppers Tanto el de H7 como el de H4 Utilizando el popper de H7 Calidamos el artímetro hasta que este llegue a 7 o próxima hora Limpieza y mantenimiento del autoclave Primero pondremos a funcionar el autoclave Para eso utilizaremos un litro de agua destilada Y procederemos a llenar y poner a funcionar el autoclave Se debe tener presente que una vez colocado el agua Las resistencias del autoclave deben quedar totalmente cubiertas El primer paso para darle mantenimiento al autoclave Es retirar la corriente Desconectar la autoclave Importante Dejar enfriar la autoclave El siguiente paso después de haber dejado enfriar la autoclave Es abrirla Y desocupar por completo Todo el contenido de la autoclave Ahora procedemos a drenar el autoclave Colocamos la manguera en el desagüe Y procedemos a mover la válvula Y drenar el contenido de la misma Ahora procedemos a limpiar por dentro del autoclave Para eso utilizamos un paño suave No abrasivo Y una dilución con agua y detergente muy leve Se procede entonces A limpiar todas las superficies dentro del autoclave Comenzando primero Con lo que son las paredes Y por último El fondo del autoclave De tal manera Que quitemos cualquier tipo de rastro de partículas También le damos mantenimiento A toda la parte interna Esta también Una vez retirada el autoclave Se debe limpiar muy bien Tanto lo que son las paredes Como Lo que son el fondo De las mismas Una vez limpia Toda la autoclave Se procede a guardar Cada una de las piezas Dentro de la misma Y colocarla En su correspondiente posición de trabajo ¡Gracias! 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 Mantenimiento del equipo de laboratorio Microscopios Lo primero que vamos a hacer Es apagar el equipo Asegurarnos de que está desconectada la corriente Retiramos las placas de observación Y ahora con un paño no abrasivo Procedemos a limpiar externamente Los lentes Y cualquier otra parte que se pude ver ensuciando Posteriormente 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 Haber limpiado bien el aparato Procedemos entonces a dejarlo guardado en posición correcta Primero vamos a colocar el lente de menor potencia Y colocaremos el cable Alrededor del instrumento Al ser un equipo delicado Debemos asegurarnos De cubrir el equipo Para protegerlo del polvo Del agua O de cualquier cosa que le pudiera caer encima Siguiendo las indicaciones Moveremos la cámara De flujo laminar Ya que se encuentra en dirección Al aire acondicionado Y esto podría hacer Que metiera contaminantes Dentro de la cámara De esta manera Se corrige entonces La posición de la cámara Con respecto al aire acondicionado Como parte del mantenimiento De la cámara Se procederá a revisar Los filtros de la misma Se procede entonces A retirar La placa trasera De la cámara De flujo laminar Una vez retirado La parte trasera De la cámara De flujo laminar Se procede entonces A revisar El estado Del filtro De la misma Como puede ser ver Aquí estamos revisando Entonces El filtro De la cámara Este es el estado Del filtro De la cámara El primer paso Es verificar Que la cámara De flujo Este conectada A la toma de corriente Una vez realizado El proceso Continuamos Prendiendo La luz ultravioleta Por lo menos Durante 15 minutos Una vez Pasados Los 15 minutos Procedemos A apagar Las luces Ultravioleta Encendemos La luz blanca Inmediatamente Colocamos El flujo De aire Se inicia ahora El proceso De limpieza Y desinfección Para lo cual Recomendamos Utilizar Casas Estériles Las cuales Son muy útiles Para poder Desinfectar Con mayor eficiencia Utilizamos También alcohol Y para ello Procederemos Entonces A limpiar La cámara De la siguiente manera Se procede Realimpiar Entonces Ambas Partes De la cámara Haciéndolo De arriba Hacia abajo Para posteriormente Culminar Con la plancha Centrada Tampillas De la cámara Por favor Levantuyor De la cámara Montaje Gracias De la cámara del destilador. La limpieza interna. Para ayudar a eliminar los depósitos de aguas duras, se procedió a preparar una disolución con agua y jugo de limón, la cual fue incorporada dentro del destilador y se dejó actuar por laxo de un agua. Como parte del proceso de mantenimiento de los equipos, nos hemos dado la tarea de darle mantenimiento a cada uno de ellos. En este momento podemos observar cómo se limpia la parte externa del destilador de agua, en la cual con un paño suave estamos limpiando las superficies, cuidando de sacar la suciedad acumulada a través del tiempo. Ahora procederemos a limpiar el despensador del agua. Primero se retira la válvula, con mucho cuidado. Una vez desarmada la válvula, tomamos un cepillo, una brocha o posible también un soplador. Y ahora procedemos a limpiar la válvula y quitamos cualquier tipo de residuo. Ahora se sigue a revisar el estado de las mangueras y conexiones. Y se socan todas las entradas de agua de tal manera de que no haya ningún tipo de fuga. Una vez que hemos comprobado que el equipo funciona, apagamos el equipo y procedemos también a drenar todo el restante que queda en el tanque. Finalmente, nos aseguramos de desconectar el equipo de las redes eléctricas. Las secas que organizan ... Las secas que no pueden despedirnos ... O todo el equipo de las redes eléctromas que nosotros necesitan estar con laimmun leve. Gracias.